Se trata del sargento primero de carabineros Eduardo Vázquez, quien con su notable preocupación reflejada en la constancia del patrullaje diario que realiza junto a sus compañeros por el sector sur de la ciudad, se ganó el cariño y aprecio de la comunidad. Es por ello que las presidentas de las juntas de vecinos Tamarugal II y Tamarugal III, Hilda Burgos Silva y Marta Bugueños respectivamente, le entregaron un obsequio en reconocimiento por la abnegada labor de servicio que les brinda. Sí, de todas maneras una labor muy loable que hace el sargento Vázquez hacia la comunidad y estamos totalmente agradecidos con la labor que él ha desempeñado en nuestra junta de vecinos. Lo mismo, en el nombre de mi junta de vecinos tuve la misión de traer un reconocimiento al sargento Vázquez por su, como dice mi compañera, su abnegada labor. El sargento primero de carabineros Eduardo Vázquez no escondió su alegría por el reconocimiento recibido de parte de los vecinos. Por supuesto, la verdad de las cosas es que es algo inesperado, inesperado, pero a su vez para mí es muy reconfortante, sobre todo porque con esto yo también reafirmo mi compromiso, hace con la junta de vecinos el trabajo diario, con el trabajo diario se ve justamente esto reflejado en el reconocimiento de la comunidad por el trabajo que uno realiza. En tanto que el presidente de la agrupación de juntas de vecinos por la seguridad ciudadana de Iquique, Pablo Orellana Flores, destacó el aporte de la comunidad con sus llamados de denuncias para la eficaz acción de carabineros. Sí, el trabajo que nosotros destacamos como dirigentes sociales es el apoyo de la comunidad de carabineros. Es una gran parte que lo hemos visto en los últimos tiempos, que el carabinero ha tenido buenas intervenciones por los aportes que ha hecho la comunidad, la información que ha entregado. Entonces eso es lo que nosotros siempre recalcamos, que los dirigentes o las personas afectadas siempre llamen a carabineros para que el denuncio quede estampado y así carabineros pueda focalizar después sus trabajos en los sectores que corresponden. Y de esta manera la comunidad, representada por los dirigentes vecinales, reconoció la importante labor de carabineros en el orden y seguridad de las calles y poblaciones de Iquique.